Y como tú dices, abuela, la necesitamos. Cálmate, Carlos Daniel. Primero tenemos que hablar tú y yo. Y luego, como hemos hecho siempre, tomaremos decisiones en bien de todos. Y me tienes a mí. Dios mío. ¿Quién te dijo que se fue de viaje, Lalita? Tome, señora. Son de la señora. Las dejó junto al portón. Me las dio don Panchito que las encontró hace un rato. Papá no regresa. ¿Y mamá tampoco viene a desayunar? Lalita estaba muy misteriosa. ¿Verdad, abuela? Sí, mucho. Me huele que aquí pasa algo. Anoche la señora estaba muy nerviosa. ¿Qué le dijo Lalita? Que se iba de viaje, pero no anoche, más adelante. Toda su ropa está aquí. Por lo que veo, no se llevó nada. ¿Sabes, señor? Estaba llorosa, afligida, extraña. ¿No dejó ningún recado para mí? Sí, señor. ¿Qué, Lalita? Me dijo que dos días después de que se fuera, le diera a usted un diario que guarda en su secreter. Si quiere, se lo doy ahora mismo. Sí, démelo. Mi mamá, mi mamá, ¿por qué se fue? ¿Dónde está? Si se fue es porque no me quería. Y yo me quiero morir. Me quiero morir. Señor. ¿Eh? La abuela Piedad y los niños esperan en el comedor. Sí, es verdad. Voy enseguida. No les diga nada a los niños, Lalita. No le diga nada a nadie. Descuide, señor. No diré nada. ¿Qué es lo que pasa, Carlos Daniel? Se fue, abuela. Paola vio. Ay, permiso. Mamina. ¡Ocelia! Búscala. Búscala donde sea y tráela de regreso a esta casa. Es que tú no sabes, abuela. La necesitamos. ¿No te das cuenta que la necesitamos? Búscala, te digo, Carlos Daniel. Abuela Piedad, tenemos que hablar muy seriamente. Tienes que saber algo terrible. ¿Que Paola no es Paola, sino una usurpadora? ¿Lo sabías, abuela? Lo sé hace mucho tiempo. Y esperaba que pasara algo. Lo sabías y no me dijiste nada. Ya te digo, esperaba. Era una sospecha muda, terrible. Lo adiviné al poco tiempo de estar ella en esta casa. Es una mujer inteligente, noble, serena, juiciosa. Búscala, Carlos Daniel. Hazla regresar. No sé dónde esté. Y además, no puedo, abuela. Es una delincuente. Debí haberla denunciado ya a la policía. ¿Y qué les vas a decir a tus hijos? ¿Que su madre huyó dejándolos abandonados? No es tan buena cuando no pensó en ellos. Por quien más doscientos por Carlitos que la va a reclamar día y noche. Seguramente se va a enfermar. Es una mujer extraordinaria. La necesitamos en esta casa. Allá abajo están mis hijos esperándola. ¿Qué les digo, abuela Piedad? ¿Pero qué haces aquí en México? Es que me ofrecieron una chamba aquí y no dudé ni tantito en venirme para acá. Es que me gusta mucho más la capital. Pero cuéntame, ¿tú qué has hecho? No supimos nada de ti. Ni siquiera te despediste. Bueno, claro, yo sabía que estabas en México porque el filómeno me lo dijo. Mi vida ha sido como una novela, Celia. Ay, pues tenemos que chismear. Oye, déjame compro de volada nada más y nos vamos a mi casa para echar lavadero a gusto. ¿Sí? Espérame. Ay, se me olvidó una mermelada. No tenía derecho a hacernos esto. Llenaba esta casa. Y como tú dices, abuela, la necesitamos. Cálmate, Carlos Daniel. Primero tenemos que hablar tú y yo. Y luego, como hemos hecho siempre, tomaremos decisiones en bien de todos. Y me tienes a mí que todavía puedo ayudarte. Serénate. Si supieras cómo estoy desde que supe la verdad. Imagínate cómo estaría yo que me di cuenta casi enseguida y supe callar y disimular. No sabía y esperaba el estallido. Y me preguntaba si todos estaban ciegos o si era yo una alucinada. ¿Por qué no me hablaste de tus sospechas? Porque ella entró aquí como un ángel, haciendo el bien por todas partes. Yo no quería que se descubriera. La apoyaba en todo. Pero no te daba cuenta. Quería tenerla contenta. Quería tenerla aquí como una madre para tus hijos. ya que no sabía dónde andaba la otra malvada. Estoy muy desconcertada, abuela. Tranquilízate. Que tenemos muchísimo de qué hablar sobre esa buena mujer. Conseguí este cuarto de vivo sola. Aquí rentan los cuartos bien baratos. ¿Sabes? Desde que te paso aquí en el club me lo he pasado pensando en ti. Ay, qué metidota de pata diste, manita. Te juro por Dios que yo no me robé esa pulsera, Celia. Ay, no, manita, no chilles. Cualquiera comete un error. Tengo que darte una explicación, Celia. Aunque dudo que la creas. ¿Por qué no te voy a creer? Nunca fuiste mentirosa ni echona. Fui víctima de una mala jugada del destino. Ay, ¿dónde estuviste metida todo este tiempo? Ay, no me digas que en la cárcel. No, no, no estuve en la cárcel. ¿La tipa te perdonó? No, no me perdono. Ella me acusó de ese robo que yo no había cometido para poder obligarme a que le sirviera en otro asunto. No, no te entiendo. La señora y yo nos parecíamos mucho. Sí, la verdad, sí. Pues me exigió que me hiciera pasar por ella en su casa durante todo este tiempo que no nos habíamos visto.